Nacido en Chascomús en 1927, un 12 de marzo, y habiendo desarrollado sus primeros estudios en la escuela regional de su ciudad natal, ya tenía una actividad que la relacionaba mucho con su compromiso social. Su ciudad de origen, una ciudad pequeña, a 120 kilómetros de la capital federal, dedicada a la actividad agroganadera, su padre reconocido como un comerciante minorista de la zona, le permitía tener contacto con la problemática de la gente y empezaba a asumir responsabilidades de lo que en ese momento el país vivía, a conocer, a tomar conocimiento claro. La trayectoria política, su defensa por los derechos humanos, su vehemencia por la pacificación y la unidad nacional, que él lo pregonó desde siempre. Desde que fundó su movimiento de renovación y cambio, luchó, supo perder elecciones internas, supo perder ante la línea nacional del doctor Ricardo Balbín. Pero aún así mantuvo siempre el mensaje de tener una Unión Cívica Radical unida. Si debemos referirnos un poco a su trayectoria como presidente, buscó siempre la pacificación nacional, la unidad nacional, la defensa de los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.